Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre. Hoy vamos a dedicar estos 30 minutos a conversar sobre la situación venezolana, la realidad venezolana y lo hacemos con un invitado especial. Es Antonio Ledesma, político venezolano, actualmente en el exilio, está con nosotros. Bienvenido también, está haciendo una gira por Costa Rica. Mucho gusto, gracias por compartir estos minutos con toda Centroamérica y el mundo. Y pertinente hablarles en estos momentos. Acaba de bajarse del avión, de hacer un recorrido por Sudamérica, sobre todo estuvo en la cumbre de las Américas. Háblenos de cuál fue el mensaje que usted llevó en esta oportunidad para que todo el mundo también se entere de la situación real de Venezuela. Gracias a Duarte, Gustavo, reencontrarnos aquí en el exilio. Sí, señor. Y agradecer a CB24 esta oportunidad porque sé que estas pantallas, esta imagen, esta señal llega a muchas partes del mundo, muy especialmente en el ámbito latinoamericano, para que conozcan la situación de nuestro país. Un país con un pueblo padeciendo una catástrofe humanitaria, donde hay gente que se acuesta con hambre porque no tiene cómo comer. Niños que mueren diariamente por desnutrición. Seres humanos, como mujeres, por ejemplo, que padecen de una enfermedad como cáncer de mama, que están muriendo más de 40 mujeres diariamente porque no tienen acceso a los servicios de quimioterapia. Un pueblo que ve cómo su población huye en estampida. Tenemos un éxodo que ya supera el 12% de la población nacional y son compatriotas que no sabemos hacer turismo, sino que somos espantados por la tragedia social, económica y política, porque así como hay gente que huye buscando un mejor trabajo, una oportunidad para garantizarle una vida digna a sus seres queridos, huyendo de que le den un tiro en un atraco. Hay otros que salimos porque somos víctimas de una cacería política, porque en Venezuela opinar es un delito. Y además que el mundo sepa que esto ocurre porque nuestro país está secuestrado por un régimen dictatorial. En Venezuela no hay democracia porque no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes. En Venezuela se ha judicializado la política, se ha criminalizado la disidencia y todo esto, por supuesto, que tiene que importarle a la comunidad internacional. Nosotros no venimos a pedir clemencia, venimos a pedir solidaridad oportuna para un pueblo que necesita, más que nunca, de una diplomacia eficaz por parte de los gobiernos de nuestro entorno especialmente, sobre todo cuando hemos conseguido el respaldo y producir un eco solidario en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos. 16 países se pronuncian por Venezuela en esta cumbre de las Américas. ¿Es importante eso también para unirse a las voces preocupadas por la situación? Muy importante, Gustavo, porque esto además confirma que el caso de Venezuela trasciende las fronteras de la patria y que si bien es cierto antes teníamos gobiernos que miraban para los lados cuando se les planteaba el caso de nuestro país, hoy en día Venezuela es un plato fuerte en el menú de cualquier agenda de deliberación internacional, como ocurrió, por ejemplo, en la recién finalizada cumbre de las Américas, donde desde que se comenzó a hablar de la organización de la cumbre fue noticia a Venezuela porque de manera solidaria el gobierno del Perú decidió no invitar a Nicolás Maduro porque no encajaba un dictador en una cumbre donde se iba a hablar de gobernabilidad, de democracia y de libertad porque en Venezuela no hay libertad porque tenemos más presos políticos que en Cuba. En Venezuela no hay gobernabilidad porque no se respeta, por ejemplo, la descentralización. Hay alcaldes perseguidos, gobernadores que fueron despojados de sus competencias. En Venezuela no hay democracia porque cuando no hay Estado de Derecho, como lo acabo de señalar, y cuando las instituciones, en vez de ser vigorizadas por la autonomía de la que deben disfrutar, esas instituciones que forman parte del principio de separación de poderes han sido más bien despojadas de contenido. ¿Por qué crees que Maduro decidió al final no ir al presidente Maduro? Porque él sabe que no era bien visto, no solo por el gobierno de Perú, sino por la inmensa mayoría de los gobiernos de América. Cada día Maduro se va quedando más solo, apenas con un eco, una letanía, que el viento se lleva de parte de Evo Morales, pero todos los días son más los gobiernos y los países y los pueblos que hacen coro junto con los que estamos luchando contra la dictadura venezolana. También se ha reunido con personalidades, por ejemplo, con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se ha reunido con el presidente de la OEA, Luis Almagro, conversaciones muy cercanas que ha tenido con ellos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el hecho de que nos reciban estos jefes de Estado es un gesto con Venezuela más que con nosotros. Nosotros somos apenas una señal, somos voceros, pero es una manera de poner en alto relieve el caso de Venezuela. Como tú lo acabas de decir, Gustavo, nos reunimos con el vicepresidente de Estados Unidos. Y esto es significativo porque creo que es un mensaje del gobierno de Estados Unidos para que se comprenda que el tema de Venezuela está en sus prioridades. El vicepresidente Mike Pence, al bajarse del avión que lo llevó a Lima, la primera reunión que se tuvo fue con nosotros. Y directamente tuvimos la oportunidad de pedirles, primero, que Venezuela necesita que el régimen o el gobierno de Estados Unidos, mejor dicho, intensifique las sanciones. Y esto me permite aclarar a través de este programa al cierre, que no son sanciones contra el pueblo, como lo ha querido vender la dictadura venezolana. Son sanciones contra individuos que están coludidos con el narcotráfico o que están relacionados con el terrorismo internacional o que han sido responsabilizados por la comisión de crímenes de la humanidad, o dicho de manera más amplia, por ser violadores de derechos humanos o están empastelados en estruendosos casos de corrupción. Fuimos recibidos hace unos 15 días por el presidente Macron en su despacho en París, luego por el presidente Rajoy en la Moncloa, a principios de este año nos recibió en sus despachos el presidente Macri en la Casa Rosada, tuvimos la oportunidad después de conversar con el presidente Piñera y todos muy pendientes del caso de Venezuela, sobre todo, por ejemplo, de resolver el estatus migratorio de los venezolanos. Le pedimos en su oportunidad al presidente Macri, por ejemplo, atender el tema de las reválidas, porque Argentina ha llegado venezolano con talento humano, médicos, economistas, administradores, cineastas, periodistas, técnicos, igual a Chile, y ya el presidente Macri ha respondido y se está adelantando el proceso para la reválida de los títulos. El presidente Piñera ha creado una visa especial, eso es un gesto hermosísimo, una visa de solidaridad democrática con los venezolanos y, por supuesto, el gobierno de Perú que también ha... Vamos a hablar de esa solidaridad, en la próxima parte del programa, vamos a hacer una pausa, pero vamos a hablar de esa solidaridad de todos los gobiernos del mundo con Venezuela y también de las proyecciones, de qué va a pasar en Venezuela con estas nuevas elecciones. Vamos a una pausa, amigos, pero en breve volvemos con más Alcierre. Amigos, continuamos hoy conversando en esta edición de Alcierre con Antonio Ledesma, político venezolano que está en el exilio, bueno, ya han pasado varios meses, señor Ledesma, de la salida, bueno, introspectiva de Venezuela. ¿Cómo ha valorado usted todos estos meses que han pasado? ¿Ha sido positivo para la lucha por su país? ¿Ha sido positivo personalmente? ¿Cómo se siente? Me siento, por supuesto, conmovido porque nunca pensé que iba a salir de mi patria sin tener la certidumbre de cuándo voy a volver. Yo he estado viajando por el mundo desde que era muy joven. Yo vine a Costa Rica, por ejemplo, por primera vez cuando tenía 19 años y cuando vine aquí estuve encerrado en un centro de formación política llamado La Catalina, más de un mes. Después regresé en mis funciones de alcalde a congresos de alcaldes aquí en Costa Rica. Ahora vengo como exiliado. Cuando salí de mi casa en la mañana del 16 de noviembre, yo salí con el corazón que me daba vueltas en el pecho porque despedirme de mi apartamento en el que he vivido por más de 30 años con mi esposa Mixi, la habitación, nuestra recámara, acariciar mis libros que fueron mis compañeros en todos estos meses de soledad, bueno, es muy conmovedor. Y cuando se cumplió el plan de fuga saliendo en la unidad en la que logramos colocarme para tratar de evadir, como en efecto lo logré, la vigilancia que estaba en mi residencia, yo no sabía si iba a poder volver a ver el sol. Sabía que salía, pero no sabía que iba a pasar. Porque no sabía si, porque el riesgo era más de 80% de que la operación fuera abortada o fracasada por las acciones policiales. Uno está preparado para esto porque yo viví mi primer carcelazo a los 14 años. Estuve preso en la policía de San Andrés Los Morros porque estaba participando en unas manifestaciones. Y cuando uno asume la política como un apostolado, con una vocación de servicio, uno sabe que esto implica riesgos. La política, como dijo una vez un dirigente político venezolano, Gonzalo Barrios, no es trabajo, pero cansa. Y en este caso uno tiene que sacar fuerza del alma, del espíritu, para no cansarse y mucho menos avergonzarse. Avergonzarse ni tener miedo, porque a esta edad avergüenza tener miedo. Por lo tanto, más bien el miedo que sentimos nos da fuerza, porque es el miedo de perder definitivamente el país. ¿Pero se siente que abandonó Venezuela? No, yo creo que hoy más que nunca estoy al lado de Venezuela. Yo estuve más de mil días preso. Estuve en varias oportunidades hospitalizado. Y yo no quiero hablar de eso porque es como petulante, porque qué importa lo que me ocurra a mí, lo que me haya pasado a mí, lo que haya sufrido mi familia. Yo creo que aquí lo que más cuenta es que tengamos en cuenta que en Venezuela están muriendo niñitos, que pudieron ser tu hijo o mis hijos o mis nietos, que en mi país están muriendo mujeres, que en mi país están siendo asesinados, un promedio de 43 jóvenes diariamente, que en Venezuela 9 de cada 10 ciudadanos no tienen cómo comprar alimentos, que en Venezuela tenemos una situación de catástrofe que necesitamos resolver y por eso estimé que yo era mucho más útil corriendo el riesgo de fugarme, de liberarme, de autoliberarme, para sumar mi voz a los millones de venezolanos que estamos en la diáspora, que no hay gente que está haciendo turismo. Aquí no han venido los venezolanos a ver los volcanes, ni a ver la variedad de la flora de Costa Rica. Yo quería preguntarle sobre eso, la suposición en relación con algunas declaraciones que por ejemplo recientemente ha difundido a través de redes sociales y en ruedas de prensa el candidato presidencial Henry Falcón, uno de los candidatos presidenciales, también que dice formar parte o representar a un sector de la oposición. Él está diciendo que la mayoría, que los políticos que han abandonado la tierra venezolana están dando vueltas por el mundo, no les importa de verdad Venezuela. Bueno, yo no voy a polemizar con Falcón, pues yo creo que el objetivo nuestro es salir del dictador. Mi problema es Maduro, el problema de los venezolanos es Maduro y mientras Maduro siga en el solio presidencial de Miraflores no se va a poder resolver ni la crisis humanitaria, ni la crisis política, ni vamos a poder observar el sol de la libertad colgado en las ventanas de los hogares del país. De allí que yo creo que no podemos desviar el tío. Yo creo que tenemos que colocar el foco en la causa de la tragedia y la causa de la tragedia es Maduro. Yo lo que sí puedo decir es que los que estamos en el exilio tenemos el alma desgarrada porque Venezuela está allá, el territorio está allá pero Venezuela es más que un territorio, Venezuela es un sentimiento, Venezuela es una emoción, Venezuela es un destino, Venezuela es un compromiso y yo tengo Venezuela aquí en mi corazón y de la gente que ha salido te puedo decir que a donde voy me consigo con venezolanos y los visito. Lo que vi en Lima es realmente muy duro, muy duro de encontrarte con mujeres profesionales que todavía no han resuelto su situación de estabilidad laboral y ahorita el sueño de esa venezolana es conseguir un colchón porque están durmiendo en el piso. ¿Y prefiere tener ese dolor, el dolor personal de la persona que le falta todo, que dejó todas las ventajas que tenía en su país para llegar hasta allá buscando un sueño, no buscando mejorar porque las condiciones ya en Venezuela son infrahumanas? en ese momento ¿Usted qué le dijo a esa persona? Bueno, que hay que resistir, hay que resistir, hay que no perder la fe. Increíble el dolor. Bueno, vamos un momento a hacer una pausa porque sabemos el sufrimiento que tiene, el significado que tiene para usted también conversar de estos temas y en la próxima parte vamos a hablar de la esperanza que todavía existe en Venezuela, hacia dónde va el país y cómo también podemos ayudarlo desde afuera. Amigos, continuamos con más de Al Cierre, hoy conversando sobre la realidad venezolana y en esta parte vamos a tratar de conversar también con Antonio Ledesma, político venezolano que está actualmente en el exilio y está haciendo un recorrido por todo el mundo llevando un mensaje para que todo el planeta se entere de la situación real de Venezuela. Señor Ledesma, hemos venido conversando de muchos temas, es importante también hablar de esos esfuerzos que ustedes han hecho ya han dado frutos, han ustedes podido obtener, por ejemplo, recursos para ayudar a venezolanos, venezolanos que están en el extranjero, ¿han podido lograr ese efecto? Se ha avanzado ya, la Unión Europea ha creado un fondo en la reunión con el vicepresidente Pence de Estados Unidos se anunció también un aporte de 16 millones de dólares para los refugiados, para los venezolanos por ejemplo que están en ese corredor que sale desde Cúcuta y luego hacen una travesía por algunos pueblos de Colombia porque esos miles de venezolanos que hemos cruzado el puente de Simón Bolívar entre San Antonio y Cúcuta algunos se quedan en Colombia pero otros prosiguen hacia Ecuador hacia Lima hacia Argentina hacia Chile hay muchos en España hay venezolanos en todas partes te puedo decir por ejemplo ahorita en Lima llegando yo llegué al aeropuerto de Lima como a las 6 y media de la tarde y cuando me bajó del avión me recibe Oscar Pérez Oscar Pérez Torres que tiene una ONG que atiende a los venezolanos en Perú y cuando vamos en el vehículo hay una llamada telefónica él atiende era un médico anestesiólogo venezolano estaba llegando estaba llegando a Lima y lo contactaron con Oscar y estaba buscando en un refugio donde dormir esa noche luego cuando salía alguna diligencia en Lima porque iba a alguna reunión o iba al Congreso o iba a algún programa de televisión en las calles en cualquier esquina me encontraba con venezolano me encontró con un señor que es instrumentista petrolero y venía con su niñita agarrado de una mano y acá en el hombro una cava y en la cava lo que tenía era vendiendo unos pastelitos y luego fui a la oficina donde se hace la regularización una dependencia de Lima donde habían decenas de venezolanos y fue muy conmovedor porque cada quien tiene una historia y uno me decía que tenía había puesto allí una venta de refresco que a él no le da vergüenza ser por ejemplo profesor y tener que trabajar mientras tanto vendiendo refresco o lavando pocetas como lo dijo burlonamente Nicolás Maduro porque es preferible lavar pocetas que lavar dinero de la droga porque el trabajo no hace a nadie invierno yo comencé a trabajar cuando tenía nueve años de edad y era el que embolsaba las verduras en un puesto de mercado en San Juan de los Morros trabajaba sábado y domingo y con eso compraba cuadernos o podía ir al cine al matiné ese muy trabajo trabajador el trabajo no te deshonra sino que te forma ahora esta situación de los venezolanos es muy dolorosa porque hay quienes evocamos al país nunca hemos querido salir del país estamos siendo aventados por una duele de afuera pero también adentro ¿quién queda en Venezuela entonces? queda un pueblo eróbico que está resistiendo mujeres como María Corina Machado por ejemplo con quien hablaba hoy temprano y me contaban que ayer estuvo siendo seguida por factores policiales del régimen que la acosan que la persiguen el diputado Richard Blanco que venía me dice venía de una gira por San Felipe y desde que salió de San Felipe hasta que llegó a Caracas eran patrullas que se sabe que uno se da cuenta cuando lo están cuando lo están siguiendo parlamentarios medios de comunicación amenazados ya tengo entendido que estas últimas horas invadieron una de las de las edificaciones del diario el nacional parlamentarios que tienen que trabajar lo que yo llamo parlamentarismo de aventura es como que si tú vas a una selva a lidiar con cocodrilos o con leones o con panteras bueno los parlamentarios nuestros cuando van al palacio federal tienen que atravesar un túnel de mentadas de madre como se dice o tienen que atravesar sortear grupos para policiales que llamados con el nombre de colectivos y con banderas que aizan en nombre de la revolución agreden escupen ofenden a nuestros parlamentarios que han tenido que convivir o cohabitar mejor dicho con un parapeto llamado asamblea nacional constituyente que se dio a su medida el dictador o sea es una situación muy dolorosa y no es que alguien esto no da pie para que alguien diga bueno pero los venezolanos quieren que sea el mundo el que resuelve el problema no los venezolanos hemos dibujado con nuestra sangre el mapa sentimental de Venezuela el año pasado derramaron su sangre sobre las calles de Caracas de Valencia de San Cristóbal de Maracaibo muchachos de 18 años muchachos que luchaban por una democracia que no llegaron a conocer porque los asesinaron en Venezuela hay productores ganaderos que perdieron sus tierras en Venezuela hay comerciantes que hicieron su capital con el sudor de su frente y les expropiaron les confiscaron su negocio en Venezuela hemos marchado en Venezuela hemos votado en Venezuela hemos firmado con la mano derecha y con la mano izquierda para promover un revocatorio en Venezuela hemos dialogado con el papa con presidentes y resulta que la dictadura se ha burlado hasta del Vaticano prometieron liberar los presos políticos y hoy hay más presos políticos que en Cuba prometieron abrir un canal un canal humanitario y Maduro lo que hace es burlarse cuando se le dice que el venezolano ha perdido 11 kilos promedio de talla de peso porque no consume calorías porque no consume proteínas y Maduro lo que hace decir cínicamente que esa es la dieta Maduro que él va a patente los venezolanos pedían elecciones hay elecciones ahora el 20 de mayo como ve la situación en el país con este evento electoral bueno pero una cosa que tú pidas por ejemplo un medicamento y te den un veneno una cosa es que tú pidas elecciones y lo que te propongan es un fraude lo que está pautado para el próximo 20 de mayo Gustavo es un fraude y nosotros hemos dicho que para poder hacer elecciones libres en Venezuela primero tenemos que salir de la tiranía y de la tiranía se sale con la lucha del pueblo que está dentro del territorio resistiendo con la diáspora que se hace sentir en todos los pueblos del mundo y con la solidaridad de la comunidad internacional estas medidas por ejemplo que ha dictado Panamá sanciones personalizadas que es lo que nosotros aspiramos que pudiera ser el gobierno de Costa Rica lo que pudiera ser el gobierno de Guatemala lo que pudiera hacer el gobierno de Argentina de Perú porque si lo han hecho en Europa que están allí en de los mares en comparación geográfica con los hermanos latinoamericanos si se han manifestado con sanciones en Suiza si se han manifestado con sanciones en Francia en España porque no lo pueden hacer los hermanos latinoamericanos que están en la familia porque somos de la misma estirpe nos bañan las mismas aguas de los ríos que se cruzan en el territorio de América Latina nos alumbra el mismo sol del trópico nosotros queremos una solidaridad eficaz no queremos que después nos vayan a dar una palabra de pésame porque nada vamos a hacer con una corona de flores con una demostración compasiva después que asesinen o terminen de liquidar lo que queda de Venezuela porque eso es lo que pretende hacer esta dictadura aprovecharse de la riqueza venezolana para consolidar una narcotiranía que después va a ser una amenaza para la paz y la estabilidad y la gobernabilidad del hemisferio usted también estaba hablando de una intervención humanitaria ya un poco para terminar esta conversación con usted hay muchos temas que conversar pero importante hablar de eso de la esperanza que aún queda en Venezuela de la esperanza que también tienen los venezolanos en el exilio y de esa intervención de carácter humanitario la agenda que hemos planteado se resume así uno sanciones personalizadas se ha logrado ha dictado sanciones Canadá Estados Unidos la Unión Europea Suiza Panamá aspiramos que eso se amplíe dos el rechazo al fraude del 20 de mayo ya un pronunciamiento este pasado sábado en la cumbre de las Américas en Lima tres apoyo a la Corte Penal Internacional previa solicitud de que se activaran las incidencias que allí cursan nosotros queremos que algún gobierno de América Latina algún gobierno del mundo acompañe por ejemplo el informe que va a presentar el doctor Luis Almagro después de haber hecho un trabajo de pesquisa donde hay testimonios de ciudadanos que fueron víctimas de torturas seriales de asesinatos en serie hemos pedido también la ayuda humanitaria pero que ya no es suficiente eso tiene que ser acompañado por una intervención humanitaria el capítulo 7 de la declaración de Naciones Unidas indica que se debe activar el concepto R2P que es responsabilidad de proteger cuando los pueblos son víctimas de represiones masivas y sistemáticas como ocurre en Venezuela logramos que la Unión Europea dictara una resolución prohibiendo la venta de nuevos equipos bélicos a Venezuela porque los usa el régimen para torturar y para asesinar y para agredir a los venezolanos pues bien ese concepto de la intervención humanitaria priva cuando un régimen no es capaz de garantizar las necesidades elementales de las familias de los ciudadanos venezolanos y el principio de autodeterminación de los pueblos debe ceder su preeminencia al principio de injerencia o de intervención humanitaria este principio nace en la doctrina francesa está también inspirado en los tratados de la Haya en los protocolos de los acuerdos de Ginebra en las resoluciones que ha dictado la Unión Europea por lo tanto no estamos pidiendo clemencia para Venezuela estamos pidiendo solidaridad oportuna que dejemos de lado el capítulo de la diplomacia de la retórica a la diplomacia efectiva a la diplomacia eficaz para resolver nuestra situación muchas gracias señor López de verdad gracias por estos minutos y por compartir con nosotros con toda Centroamérica y con todo el mundo toda la verdadera situación de Venezuela y el trabajo que están haciendo ese trabajo de hormiguitas que a futuro irá a dar un buen resultado sobre todo para la gente para todos los venezolanos que están sufriendo muchas gracias Gustavo gracias a usted y gracias a ustedes amigos también por estar bien pendientes de todo lo que ocurre acá y la forma como lo presentamos en este espacio de análisis informativo al cierre nos vemos en una próxima oportunidad gracias a ustedes Gracias por ver el video.